Don José María Alonso es el CDSO de Telefónica, aparte de una de las personas que ha cambiado el paradigma del experto en seguridad en España. Pues gracias a él estamos en consejos de dirección. Todo tuyo, Chema. Bueno, muchas gracias Román y a todos los organizadores de la Routed, porque, os lo digo todos los años y ya son muchos años, pero ver cómo ha crecido esto y cómo ha crecido la comunidad es algo maravilloso y además aquí al lado, en la zona sur de Madrid, esto ya es la bomba. Falta que me pongáis un sofá. Bueno, hackers, buenas tardes a todos. Y la verdad es que este año no sabía si iba a venir a la Routed o no, pero se canceló el Mobile World Congress y me quedó una semana libre. Muy interesante ahí y hemos estado a punto de que se cancelara también esto por lo del famoso coronavirus. Pero me alegro de todos los que habéis decidido jugaros la vida y venir aquí a estar en la Routed con y pasar una tarde divertida con un montón de buenos amigos y, bueno, unas charlas fantásticas. La tarde de hoy tiene unas charlas por delante muy chulas con Yago, con Tarasco, etcétera. O sea que muy interesante el día de hoy. Y, bueno, pues hablando con Román, Román me dijo que se iba a ir, que no me hiciera el vago y, por supuesto, pues ya es una... No se puede decir que no a Routed con, así que hemos preparado de urgencia una charla de 2015. Bueno, de hecho empezó en el 2010 esta charla. Todo lo que vais a ver aquí es del año 2015. Lo hemos tenido que actualizar ahí porque ya no compilaban las cosas, etcétera. Lo cierto es que la hicimos en 2015, pero en aquel momento yo me preocupé por publicarlo, que no es algo que me suele pasar muchas veces, pero me preocupé y decidí no publicarlo. Lo compartimos con los cuerpos de seguridad del Estado, que esto existía y que podía pasar y que, bueno, pues que esa era la investigación que habíamos hecho y que ellos decidieran. Pero, bueno, ha pasado ya tiempo, ya hemos visto que se ha empezado a tomar muchas medidas, etcétera. Y aprovechando que era Routed, que es un evento muy bonito y que tiene todo el ambiente de Stranger Things, que viene de una serie de hace años, pues bueno, pues qué mejor que hablar de esto. Y el título del Club de los Poetas Muertos es para la parte final de la charla. Ya lo entenderéis por qué la hemos llamado así. Yo quería haberle hecho un homenaje a Raúl Siles, que es uno de los referentes de este país, de esos expertos que da este país que a veces nos acostumbramos a tener a Raúl Siles o a Fermín Siles, o a Rubén Santa Marta, o a Alfonso Siles, etcétera. Y parece que eso es muy habitual en todas partes y no es verdad, ¿no? Y quería haberlo llamado el Club de los Poetas, con la PPS ahí, pero me dijeron, no, no, no. Que esos títulos son solo para Raúl. Bueno, dicho esto, la charla se llama así y viene de una historia que pasó en 2010, en el año 2010, en mi blog, que se llama Un informático del lado del mal, pues a mí se me ocurrió una inocentada, porque había estado hablando con los amigos, digo, ¿te imaginas que ahora que la foca está tan de moda y que todo el mundo se la baja y se la instala a casco porro, la convertimos en una botnet? ¿Te imaginas que conocemos y hacemos que la foca sea una botnet de verdad? ¿Vale? Al final, la gente se bajaba a la foca, entonces no era open source, ahora sí es open source, pero era un binario, tú te bajabas, lo instalabas, podías reversearlo si tenías ganas y tiempo, pero era un binario que instalabas con permiso de administración, etcétera, y se nos ocurrió la malévola idea, la maligna idea de convertir la foca en una botnet, ¿no? Entonces, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, que a mí siempre me gusta escribir alguna tontería, conté esa idea como si fuera de verdad. Y en aquel entonces, la idea era muy sencilla, la foca era una herramienta que nosotros dábamos gratuita para que la gente lo utilizara, empezó siendo una herramienta que yo conceptualicé para parte de mis estudios de doctorado y mis trabajos, entonces no tenía ningún modelo comercial y le pusimos publicidad con imágenes que se cargaban desde un servidor, que es esto que veis aquí, que era la publicidad. Y entonces dijimos, ¿cómo molaría con este ganografía meterle aquí los comandos que quiero ejecutar en el ordenador de la gente que se ha instalado la foca y tener una botnet hecha a través de la gente que se baja la foca? Esto se quedó en el 2010, ahí, y uno de nuestros queridos e ilustres expertos en seguridad de este país, Alfonso Muñoz, dice que se quedó rayado, como le gusta mucho la esteganografía, y que se pasó analizando las imágenes. No sé si está Alfonso por aquí o no en algún sitio, está ahí, ¿no? Es verdad que te quedaste rayado y que estuviste analizando ahí, porque... Sí, puede ser. El caso es que, Alfonso, la idea de la foca de la botnet era muy sencilla, era vamos a coger y vamos a poner, cuando a vez que cada foca se baja la imagen, vamos a ponerle un comando en la foca y vamos a hacer que en vez de que sean todas las herramientas maliciosas, pues que sea maliciosa solo una de ellas, ¿no? Lo convertimos en una foca, en una gremlin foca, ¿no? Una foca que ha recibido una orden por medio de esteganografía y se convierte en maliciosa. Esa era la idea, ¿no? De hecho, la idea de volver las aplicaciones una vez que las tienes maliciosas no es algo novedoso hoy en día, ¿no? Y todo el mundo está más acostumbrados a eso. Tanto es así que cuando estuvimos viendo si existían algunos canales de comunicación encubiertos, Alfonso Muñoz en Eleven Path, estuvo realizando un trabajo donde estuvo mirando, no sé cuántos millones se vio de imágenes, etc., para analizar si existía algún indicio de que se estuvieran utilizando esteganografía en las imágenes que estaban utilizándose en los markets de aplicaciones. Dio una charla, no sé si la diste en Rooted, Alfonso, ¿la diste en Rooted? Alfonso, ¿diste la charla esta en Rooted o en otro evento? No sé si está por aquí. ¿La diste en Rooted? Sí, ah, la dio en Rooted. Bueno, pues la tenéis en Rooted toda la charla de Alfonso, donde contaba todo el estudio y todo lo que estuvo haciendo. Lo importante de esto es que Alfonso estaba utilizando un montón de herramientas de este análisis para saber si existía información que hiciera sospechar del envío de comandos por medio de un canal encubierto, pero localizar lo que se estaba enviando es muy complicado, porque pueden utilizarse cifrados, tienes que hacer un reversing del endpoint, es bastante complicado. Lo cierto es que si utilizas, utilizar esta ganografía con una imagen como un canal para compartir o para enviar comandos, será una forma bastante sutil de poder hacer esa comunicación entre el cuadro de comandos y la Gremlins. Y el tema de las aplicaciones que se vuelven maliciosas, pues no es algo que a día de hoy sea raro. De hecho, y de ahí viene toda la historia, en el 2015 nos encontramos que empezaron en el mundo del cibercrimen a aparecer campañas de Gremlins apps. En este caso, lo que hacían los cibercriminales es únicamente y exclusivamente posicionar aplicaciones en el market de Google, cuando estas aplicaciones estaban aprobadas por Google para estar disponibles, utilizando las opciones que tenían de actualización de las aplicaciones que no tenían controles tan estrictos, cogían y las convertían en fake apps de juegos populares, de herramientas populares. En aquel entonces, pues vimos un montón de aplicaciones de WhatsApp, de juegos que se hacían populares. Este es el caso muy curioso, es una investigación, hicimos luego toda la investigación y lo publicamos, es una aplicación que, como veis, similar va a ser el popular Cut the Rope, este juego donde tienes que ir cortando la ropa para ir haciendo apilamiento de cosas. Pero si mirabas el Package Name, esta es nuestra aplicación de inteligencia en el mundo de las apps, que se llama Tacit, del cual vamos a hablar un poquito más, pues veíamos que el nombre del paquete era este, si ibas simplemente a buscar en Google y mirabas de la caché, pues veías que la aplicación originalmente no se parecía en nada de esto. Había utilizado una aplicación aparentemente normal para saltarse todos los controles de verificación que estaba haciendo el market de Google, pero una vez que estaba allí y ya había conseguido pasarlos, pues la volvía maliciosa. Para conseguir más impacto, porque por supuesto iba a ser muy ruidoso la campaña, lo que hacía era subir 70, 80, 60 aplicaciones, las volvía todas maliciosas a la vez y todas las personas que tenían instaladas esas aplicaciones pasaban a tener un malware, una aplicación maliciosa que estaba haciendo sus cosas. En este caso, lo que sucede es que la aplicación, como los gremlins, le llega un momento en el que recibe un estímulo externo que le hace convertirse maliciosa. Si recordáis la película, los que hayáis nacido en el siglo XX, obviamente, pues en este caso era el agua, darles de comer por la noche, etc., los convertía en maliciosos. Aquí, en este caso, ha sido simplemente un desarrollador malicioso, ha hecho una actualización de código y eso que tú te habías instalado tranquilamente, pues se ha convertido en un gremlin malévolo. Pero la condición de transformarla puede venir por muchas maneras. Puede ser, en este caso, por una actualización de código, pero nos vamos a encontrar con otras situaciones que a veces los responsables de seguridad de los parques de aplicaciones de los empleados de una empresa no tienen tan en cuenta y es que las apps se roben, las apps se compren o la app directamente haya sido creada con una intención malévola y tal y como es hoy en día tenga alguna funcionalidad maligna. Esto lo vimos en un caso de una campaña de fake AV, de falso antivirus, de estos que supuestamente detectan virus constantemente cuando navegas y llamas y lo que quieren es venderte y robarte dinero vendiéndote vacunas y cosas similares. Se pusieron muy de moda en esos años y entonces uno de los cibercriminales lo que hizo es no comerse la cabeza, se fue a un market de aplicaciones, compró Pixel Battery, una aplicación que tenía entre 250.000 y 500.000 aplicaciones, costaba 700 pavos, el tío echó cuenta y dijo me sale a renta, o sea, ¿por qué voy a poner a programar y a descargar aplicaciones y a promocionarla y tal cuando me sale mucho más barato irme y comprarla y ya compro las víctimas? Entonces esto lo compró y se convirtió en un auténtico negocio porque las víctimas que cayeron en esto fueron bastante populares, fueron bastante altas. Esto, como veis, es de enero del 2015, que es ya todo bastante antiguo. Con estas ideas, en aquel entonces, pues se me ocurrió que una idea muy divertida sería, ostras, hacer una botnet de aplicaciones Gremlins donde yo pudiera tener datos de en qué dispositivos están instalados para saber qué personas están utilizando esos dispositivos móviles, para saber en qué empresas están trabajando las personas que utilizan esos dispositivos móviles donde yo tengo una app que controlo para poder vender a quien quiera hacer un APT directamente, volver maliciosa, única y exclusivamente la app que está controlada por una determinada persona en un determinado dispositivo móvil y que trabaja en una empresa. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido todos? Es muy sencillo, ¿no? Para esto, claro, lo que necesitamos es tener apps, tenemos que tener muchas apps, muchas instalaciones. Después, tenemos que saber quién tiene instalada esa app, para eso, pues tenemos que ser capaces de sacar del dispositivo pues qué cuentas tiene de redes sociales o cuál es su número de teléfono, con lo cual ya podemos sacar más información, este número de teléfono lo podemos sacar de muchas maneras o directamente tener una dirección de correo electrónico de dónde está. Luego, para saber todo lo que está haciendo, lo que está asociado a esa persona y dónde trabaja y demás, ya es bastante sencillo, ya es hacer un poco de open source intelligence, tirar con las herramientas y verlo. De hecho, nosotros hicimos un par de años después un proyecto que se llamaba Dirty Business Card cuya idea es para que cuando la gente te da la tarjeta de visita pues le escaneamos y le hacemos osint a los datos que sale en la tarjeta de visita y sabemos cuánto de sucia está esa tarjeta. Y luego, una vez que ya sabes quién es y ya tienes toda la información, pues vendes al mejor postor a hacer un APT contra una app concreta que te va a dar exactamente igual cuál sea la app, va a ser la app que yo tenga de mi parque de aplicaciones controladas que está instalado en el dispositivo donde está esa persona. Entonces, solo activamos, volvemos maliciosa esa copia, utilizamos esta ganografía para envío de comandos y luego además para no ser verbose y no ser muy llamativa hacemos una cosa que es el aprovechamiento de permisos para ejecución de comandos de manera ocasional, de manera oportunista, y esto es algo muy común hoy en día que a la gente le tranquiliza mucho como vais a ver ahora. ¿Vale? Bueno, ¿entendéis la idea de lo que queríamos hacer? Sí. Vale. Vale. En aquel entonces cuando empezamos en el 2015 hicimos, construimos Tacit gracias a que Sergio de los Santos se puso cabezón que eso tenía mucho sentido que teníamos que hacer ese Big Data y estuvimos viendo cómo descargar todas las aplicaciones nos dimos cuenta que lo del mundo de los permisos en los sistemas operativos Android en aquel momento era la fiesta. En aquel momento era la fiesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenías permisos, había cosas chulísimas, ¿vale? Hoy en día las han ido erradicando, pero entonces había cosas chulísimas. La primera de ellas es que podías leer SMSs, tú solo le puedes pedir con que le pidas el SMS, el permiso de lectura de SMS, es guay, porque si le pides el de enviar SMS, en aquel entonces te daba una alerta de puede ocasionar gastos extras y como recordáis había un montón de fraude de aplicaciones que enviaban SMSs y robaban dinero a las personas. Pero si pedías solo el de leer los SMSs, se daba una cosa muy divertida y es que como todas las aplicaciones para activar las cuentas hacían una verificación del número de teléfono, te enviaban un SMS. Entonces, si tú le querías robar el WhatsApp a alguien y tenías una aplicación en el teléfono de ese alguien con capacidad de leer el SMS, pedías la activación y con tu app leías el SMS remotamente y lo enviabas. Y esto lo vimos en... Por eso, WhatsApp quitó el número de teléfono de las accounts de Google y lo vimos en una campaña para robar cuentas de Telegram o de Chatón, que también lo utilizaba igual. Además, siempre podías saber el... ¿lo veis? Podías saber qué cuentas tenía instalado, solo tenías que tener el permiso de accounts para llegar al sistema operativo y podrías sacar la cuenta de Telegram, la cuenta de Twitter, etcétera, porque quedaban almacenadas. Entonces, era la fiesta. En aquel entonces, saber quién eras y controlar tus dispositivos era bastante divertido. Una de las cosas que es muy interesante es saber el número de teléfono. El número de teléfono hoy en día lo utilizamos para cosas como WhatsApp, que es muy común, pero lo tenemos como segundo factor de autenticación de un montón de plataformas en Internet y ese número de teléfono nos sirve para identificar y cruzar a una persona a lo largo de todo su uso en Internet. ¿Cuántos de vosotros no habéis cambiado el número de teléfono en 10 años? Fijaos si os identifica el número de teléfono. Bien, esto, saber el número de teléfono es algo que empezó a convertirse en un problema y Google empezó a recortar los permisos. ¿Vale? Teníamos dos maneras de saberlos. Uno es con el permiso de, tirando directamente los permisos del sistema operativo con los cuales podríamos acceder a ello. En las últimas versiones, esto Google ya lo ha capado, pero además podíamos tirar también con las opciones de telefonía accediendo directamente a la SIM donde podíamos sacar el número de teléfono. ¿Vale? Y como veis, si tenías el permiso, tú podías sacar toda la lista de cuentas que estaban instaladas en un determinado dispositivo. Con lo que saber quién está utilizando un dispositivo móvil en el que tú tienes una app funcionando no era nada complicado. Lo cierto es que eso que no era nada complicado todavía no sigue siendo muy complicado. En primer lugar, porque más del 60% de los dispositivos Android que se están utilizando no están actualizados y se pueden seguir utilizando los mismos permisos de antaño. O sea, que 6 de cada 10 personas en las que tú pudieras tener una aplicación instalada, tienes probabilidad de saber fácilmente, simplemente con los permisos, quién es el que está en ese teléfono móvil. Pero es que además, como hoy en día nos ha puesto tan de moda esto de auténticate con Google, auténticate con Facebook, pues encontraréis un montón de apps que os piden precisamente eso. Auténticate con Google, auténticate con Facebook. ¿La habéis visto alguna vez? Esa app gratuita que tú le has instalado en tu teléfono a tu hija o a tu hijo. Y le dice, auténticate con Google y tal. Pues bueno, efectivamente, una vez que te autenticas con cualquiera de estas plataformas, ya tienes acceso a permisos o out. Se trata de permisos o out. En el año 2016 dimos una charla aquí en Routed de una herramienta que se llama Sapo donde hablamos de todo el problema de seguridad que puede acarrear el dar permisos o out a una aplicación maliciosa. Pero si en el peor de los casos no te quiere dar o out, pues siempre puedes utilizar el correo electrónico que un correo electrónico verificado donde tú le envías un número a su cuenta de correo electrónico siempre sabes quién está después. Cuando tengas lo mínimo, pues lo siguiente que puedes utilizar es un sistema de... O sí, nosotros hicimos esto más que nada porque a mí la gente venía a la reunión y me daba su tarjeta de visita, ay, mi tarjeta, tal. Y ya tenía así un taco y desde que hicimos la conferencia de esto bajó radicalmente. el tema. Sí, esto, como funciona esto es... Maldita vista que ya no veo. Es tan sencillo como tú llegas y la información le puedes escanear una imagen y la subes, le tiras una foto de una imagen a una tarjeta de visita utilizando reconocimiento de caracteres con visión artificial, sabemos el correo y tal para hacerlo chulo, pero tú le puedes poner los datos que tienes de esta persona, por ejemplo, alumbra456, este es el que hemos preparado, arroba gmail.com, seleccionamos los servicios que le queremos poner, vamos a seleccionar todos, estas son todas las fuentes que nosotros estamos mirando de OSINT, algunas son APIs, otras son trucos que usamos nosotros, etc. Y entonces, simplemente con esto pues hacemos el Open Source Intelligence. ¿Qué utilizamos? Pues bueno, por supuesto, APIs públicas que tienen todos los servicios hoy en día de half-even-pound, de leaks, de conexiones con LinkedIn, conexiones con Twitter, lo que es OSINT puro y duro. Y luego utilizamos aquellos sitios vulnerables que sabemos que tienen leaks de información en la parte de creación o recuperación de contraseña, de tal manera que esos son los que tú pones tu correo electrónico para crear una cuenta y dices, esta cuenta ya existe, con lo cual sabes que esa persona tiene cuenta en ese servicio o le das a recuperar una cuenta, pones un correo electrónico y te dice, esta cuenta no existe, con lo cual sabes si está o no está. Estos son leaks que hay de muchos tipos, pues bueno, pues esta cuenta, por ejemplo, está en Follamigos, que tiene este leaks, pues hemos sacado una cuenta con ese correo electrónico y lo hacemos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Nada más que recoger más información para nuestra botnet de todo del dispositivo en el que tenemos instalado una Gremlin app, porque lo que es valioso no es vender el número de apps, no es vender los permisos sobre los dispositivos, sino qué persona y en qué empresa u organización trabaja aquella en la que tú tienes la capacidad de controlar la aplicación maliciosa. Vale. Vale, esto se pone mucho más divertido si quieres ir rápido, ¿no? si quieres ir rápido dices, pues a comprarme apps, ¿vale? Y hoy en día te encuentras en los mercados de app aplicaciones con grandes volúmenes de instalaciones con los permisos necesarios para ti donde tú dices, bueno, pues yo quiero el permiso de Get Accounts, el de Red Phone State, el de Access Network, el de Internet, los que tú necesites porque cada una de esas apps tú puedes saberlas. De tal manera que mirando cuáles son los permisos y el volumen de instalaciones que tienes, pues tú te haces rápidamente si te sale el negocio, si te sale el business o no te sale el business. Quiero tener infectadas a 300.000 personas, ¿cómo consigo infectar a 300.000 personas de manera rápida? Pues me bojo esta app, esta me da los permisos que necesito y aquí paz y después gloria. Hasta aquí lo entendéis, ¿no? ¿A qué fácil esto de... me voy a convertir en un chico malo? ¿Vale? Bueno, algunas muy curiosas, esta la vimos y esta nos salía, tenía de un millón y medio a dos millones de aplicaciones y valía 25.000 dólares. Por 25.000 dólares dos millones de equipos instalados, yo soy capaz de hacer un business, ¿eh? No sé vosotros. Vale, a esto también es muy divertido porque, claro, si tú lo que quieres hacer es un negocio de APTs, pues no solo te interesa el volumen, o sea, no te interesa solo el volumen de instalaciones y los permisos que tengan, sino también el público objetivo, ¿no? Y te puedes encontrar aplicaciones muy divertidas como esta que te da pues dónde están los campos militares y tal, que evidentemente pues probablemente no te lo instales tú, ¿vale? Probablemente se lo instale gente que necesita o que le interesa saber dónde están los campos militares o dónde están, cuáles son los teléfonos de información, etcétera, ¿no? O aplicaciones de todo tipo. Tanto vimos esto como un serio riesgo que hicimos una aplicación para que le damos a los responsables de seguridad de las empresas para gestionar el parque de aplicaciones que tienen aprobados entre sus empleados que se llama MassApp y esta aplicación lo que hacemos ahora mismo es cada vez que vemos una app que ha aparecido en un market de se vende esta app, le mandamos una alerta de seguridad si la tiene la aprobada porque para nosotros es un riesgo altísimo en el momento en que tú tengas aplicaciones instaladas en los terminales de tus empleados y estas aplicaciones cambien de mano, tú no sabes en manos de quién van a acabar y cómo pueden comportarse en el futuro. Dicho todo esto, nos parecía que esto todavía podías darle una vuelta de tuerca más y hacer el uso de permisos de forma silenciosa y esto es muy divertido porque y esto os pasará, nadie sospecha de que una app tenga un permiso si puede asociarle un uso que pueda explicar. Esto es fantástico, ¿no? La aplicación de Metro, la de Metro de Madrid te pide acceso a la cámara de fotos y la primera vez tú dices, ¿tú le darías acceso a tu carrete de fotos a la aplicación de Metro de Madrid? Pues la gente dices, ¿para qué? Luego te dicen, no, es porque si hay una avería y la quieres reportar puedes hacer una foto. Entonces todo el mundo dice, ah, pues sí. Si tú eres capaz de explicarte mentalmente por qué una aplicación tiene un permiso, no tiene ningún problema. ¿Vale? No tienes ningún problema. De hecho, una de las cosas que hicimos ahí de broma es esto que tenéis aquí que es, hicimos para hacer fotos cuando vas ahí a un ejercicio de Rectin y te quieres llevar información y le quieres hacer fotos y estás ahí en una visita y quieres hacer fotos de la empresa o lo que sea, pues una cosa chula es llevarte el, ay, que son cuatro de dos, llevarte el Pokémon GO, ¿no? Entonces tú te llevas aquí el Pokémon GO y si yo te apunto y hago así y te digo que hay donde está Román vamos a ponerle ahí donde está Román vamos a ver si te puedo poner un Pikachu por ahí. A ver si me sale la X. No me sale la X. Ahí está, te voy a poner un Pikachu. Te he puesto un Pikachu. ¿Vale? Si yo hago así y tal y me viene y me... Te hago luego la foto y... A ver si la he podido tirar. Sal, foto. ¿Vale? Yo te cojo ahí, te hago la foto... Ay, no. A mí no. Te hago aquí la foto. Te hago la foto y uso la foto. Si tú ves haciendo esto yo cojo y te digo no, que es que estoy con el Pokémon GO, ¿no? Que hay un Pikachu, mira, tío. No, es... Nadie se... ¿No os ha pasado eso? Que os han mirado así con la esto y has dicho aquí... No, es un Pokémon GO. No, es que hay un gimnasio Pokémon aquí al lado, ¿no? Bueno, pues esto pasa igual con el resto de... con el resto de permisos. De hecho, una cosa curiosa que estábamos haciendo es la idea del Xcode GOES que lo hicieron y es chulísimo. Hubo un researcher que hizo un compilador de aplicaciones para Apple, para App Store, que era un Xcode, pero que cuando tú le dabas a compilar él había modificado el binario, él había modificado el binario y te inyectaba malware en la aplicación de tal manera que los desarrolladores que utilizaban ese compilador pues automáticamente estaban firmando con su certificado y publicando en el App Store aplicaciones que estaban controladas por esa persona. La historia es muy curiosa porque esto se supone que es una investigación, que es un researcher, publicó el compilador para hacer unas demos y unas conferencias, pero lo dejó ahí, la gente se lo empezó a descargar pensando que era una versión pirata y empezaron a infectarse a aplicaciones de verdad en Apple y Apple tuvo que eliminarlas de App Store porque llegaban aplicaciones infectadas con este compilador. Y una de las cosas que es fácil hacer es decir, bueno, pues yo voy a coger y hago infecto a uno de los compiladores y cada vez que vea la llamada a un... ¡Qué guay! Cada vez que vea la llamada al carrete, es decir, que está utilizando el álbum de fotos, pues hago que esa aplicación coja todas las fotografías y acceda a ellas y me las reportes. Si hacemos un uso oportunista de los permisos cuando la app en un comportamiento natural y normal hace uso de ellos, es mucho más fácil que puedas desfiltrar información sin que nadie lo vea. ¿Vale? Bueno, en Pokémon GO y ya está. Y dicho todo esto, pues hicimos nuestra botnet de Gremlins App con una aplicación sencillita. Esto es una demo, no lo llegamos a publicar ni mucho menos, ni hicimos la prueba en real, pero la idea es bastante sencilla. Es una aplicación que es un ejemplo, se baja una aplicación de fotos y te dice qué te gusta más o qué te gusta menos, te hace una pregunta, ¿cuál es tu elección? ¿El Real Madrid como los hombres de bien o el Barcelona? ¿No? Entonces tú vas eligiendo tú vas eligiendo cuál es lo que quieres. Lo que está sucediendo es que mientras que tú estás jugando el logo con este ganografía va enviando los comandos y lo que le dice al lo que le dice este es vuélvete maliciosa vuélvete maliciosa si y solo si eres esta persona. ¿Vale? Si soy y solo si tienes este número de teléfono. ¿Vale? De tal manera que en una red de un montón de equipos infectados decidimos cuál es el que vamos a compartir. Como esta es una demo y no queríamos hacer mucho ruido pues lo único que sucede es que en el teléfono del que está del que está infectado pues va a aparecer va a aparecer simplemente el 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 ese que tenemos aquí. ¿Vale? Para hacer esto ¿Qué hacemos? Pues bueno pues teníamos un panel muy chiquitito que lo vamos a hacer en demo donde yo elijo con qué parámetro quiero activar la la gremlin map ese gremlin eso lo vamos a meter dentro con este ganografía de la imagen del banner y cuando se lo descargue pues ese se verá infectado. ¿Vale? Vamos a verlo funcionando porque vamos a ver cómo el que es lo que estamos metiendo en este ganografía y una vez que lo tengamos pues vamos a hacer más cositas malas. ¿Vale? Entonces vamos a ver si tengo por aquí estas son las dos aplicaciones que tengo aquí ¿Vale? Cada una de ellas tiene un número voy a ponerlo más grande porque ya mi edad es ahora sí ahora sí ¿Vale? Entonces tengo dos números y ahora mismo pues bueno pues puedo jugar a las dos apps este es este teléfono que está aquí ¿Veis? Juego con él tranquilamente no pasa nada ¿Vale? y esta de aquí es otra que puedo jugar que esta es con el emulador ¿Vale? Igual puedo jugar con ellas tranquilamente y cuando llegue a la que está a la que infecte ha acabado el ciclo ¿Veis? Está todo tranquilo no ha pasado nada ahora vamos a infectar una de ellas este número que está aquí es el número de abajo así que vamos a infectar por ejemplo el número vamos a infectar por ejemplo el del emulador el del visor que es este de aquí así que lo copio y vamos a nuestro pequeño panelito de control que lo tenemos aquí en el Google Chrome lo tenemos aquí este de aquí no este de aquí el quiz app ponemos el número de teléfono ahí está le damos a submitear ahora a ver que va a internet ¿Vale? ya lo hemos metido si ahora vamos a la al ver la información que tenemos en la imagen pues deberemos tener este número de teléfono ¿lo veis ahí? se ve ahí en chiquitín ese número tenemos este número ya lo que sucede si todo va bien es que nuestro emulador que es este que tenemos aquí el emulador que tenemos aquí de Android ahora cuando juguemos seguimos aquí jugando por supuesto Penny siempre Calico no ¿Vale? en el momento en que acabemos si la app está funcionando bien es este de aquí ¿no? me tiene que decir own it si no se me ha bloqueado ¿por qué no me lo haces ahora? Calico no este no está a ver último ciclo bueno por lo que sea se me ha quedado aquí ahora tostado a ver vamos aquí sí voy a cambiar de teléfono a ver pero no debería haber problema vamos a este de aquí control c vamos a probar cuatro teléfonos cuatro numeritos me voy a Google Chrome una de las cosas de que hayan pasado once años es que ya no veo vamos ahí el numerito lo coge y ahora vamos a comprobar que lo ha cogido bien en el ficherito con este anografía ahí está ha cogido bien el número ¿vale? y ahora vamos a ver hacer el tenemos que jugar un poquito para que actualiza la imagen a ver cálico bueno pues no sé qué le está pasando pero no me aparece el ownet se ha quedado ¿qué me está diciendo? ¿cómo? sí, sí, sí sí, sí ya sé que se pone el command control pero debería salir aquí ¿vale? debería salir aquí vamos a ver es que la segunda parte no la quería contar todavía la quiero guardar para la segunda parte vale vamos a ver vale vamos a ver hemos pedido ahora los contactos del Samsung y el Samsung es el que tenemos puesto que es este de aquí ¿no? vamos a ver ahí está bueno ahí está ownet contact bueno lo ha hecho me ha cambiado el comportamiento en el último segundo vamos solo tenía que cuando lo haces el este solo tenía que haber puesto ownet ¿vale? pero le hemos añadido comandos ¿por qué? porque lógicamente y esto es lo que no quería contar todavía porque no había llegado las ppt una vez que tú tienes sabes quién es una vez que sabes quién es el que el que la persona que tienes infectada pues ya tienes una botnet que la puede vender como estaba diciendo para hacer lo que te dé la gana ¿vale? entonces lo siguiente que hemos hecho ha sido decir bueno pues vamos a poner y utilizando oportunistamente los permisos que tenemos pues vamos a pedirle cosas entonces por ejemplo pues le puedes coger a los teléfonos que quieras y le puedes decir que te dé los contactos que te dé las fotos etcétera es decir ya haciendo lo que sería un análisis de un ataque dirigido a una persona concreta dentro de una organización volviendo maliciosa a una aplicación temporalmente porque en el momento que yo coja y le quite de la esterganografía el indicador que fuerza a que esa app sea maliciosa vuelve a ser una aplicación normal entonces si miramos aquí ahora nuestra aplicación en nuestro panel de control que tenemos aquí que le hemos pedido los contactos pues bueno pues como veis ya nos han aparecido los contactos y si le pedimos las fotos pues bueno pues lo único que tenemos que hacer es seguir jugando con la aplicación tranquilamente seguir jugando con ella calico forever vale la aplicación sigue funcionando tranquilamente vale esto lo hemos puesto para que lo veáis ya ha leído el comando esta aplicación y solo esta si intento hacer aquí lo mismo esta aplicación no va a estar atacada nunca vale y lo que obtenemos en el otro lado pues es pues que ya tenemos las fotos que hemos puesto vale directamente ahí de tal manera que hemos construido un apt dirigido a una empresa utilizando una botnet de apps con un comportamiento de gremlin app pero claro ya le dimos una vuelta de tuerca a esto porque como os he dicho en el 2015 nosotros hicimos hicimos está el vídeo por si fallaba hicimos tacit la plataforma para análisis de aplicaciones móviles de ciberinteligencia y una de las cosas que nos dimos es que dimos cuenta es que ¿qué pasa cuando un desarrollador yo leí una noticia de que un desarrollador muy famoso se había estrellado y yo pensé ¿qué ha pasado con su cuenta de Android Developers? digo yo que alguien la tendrá que heredar la cuenta de Android Developer ¿vale? y resulta que mirando las direcciones de correo electrónico de los desarrolladores de Android de las aplicaciones tenemos Tacit y podemos verlo nos dimos cuenta de que no todos utilizan cuentas Google para entrar en su Android Developer ¿no? que puedes utilizar cualquier correo electrónico y lo más curioso es que los correos electrónicos no tienen exactamente la misma temporalidad a la hora de caducar es decir tu cuenta de Android Developer no tiene por qué estar sincronizada con la caducidad de tu correo electrónico sabéis que si tú pasas más de una cantidad de meses sin entrar a tu cuenta de correo electrónico pasa a una fase donde está suspendida y luego pasa a una fase donde se elimina ¿vale? y nos dimos cuenta de que eso no tiene que estar para nada sincronizado con tu cuenta de Android Developer que puede ser que hayas tenido un fatal accidente y que se caduque tu cuenta de correo electrónico todavía no te haya caducado la cuenta de Android Developer y resulta que tienes un montón de aplicaciones ahí que alguien podría controlar entonces hicimos un análisis de cuáles eran los correos electrónicos que cada cuánto morían y tal y nos fuimos a buscar en nuestra base de datos de Tacit nuestra plataforma de ciberinteligencia para ver qué encontrábamos e hicimos una cosa curiosa nos dimos cuenta de que simplemente con 217 cuentas de correo de Outlook éramos capaces de encontrar 8 cuentas caducadas solo con 217 conseguíamos 8 cuentas caducadas y esas 8 cuentas caducadas resulta que tenían 1,2 millones 1 millón 1 millón 500 mil 500 mil 346 mil 100 mil y 152 mil aplicaciones instaladas que estaban ahí ahí para el que quisiera registrar este correo electrónico otra vez porque al final el correo había caducado estaba libre ahí perdido abandonado huérfano nadie le quería así que miramos a ver si esto era posible hacer y si alguien podría aprovecharse de los poetas muertos y pues bueno pues como podéis imaginar esto es bastante sencillo consiste en coger las cuentas crear el correo pedir la recuperación de la cuenta de Google y a correr vale bueno como os imagináis esto es una era un riesgo de seguridad bastante serio por eso no lo publicamos en el 2015 y lo compartimos pero la realidad es que no hemos mirado si esto sigue pasando o no sigue pasando a día de hoy pero de una manera muy sencilla alguien podría tener millones de aplicaciones millones de aplicaciones que pueden volver maliciosas una a una para poder controlar pues la vida de determinadas personas at random por eso es tan importante controlar el parque de aplicaciones móviles aprobadas para los teléfonos móviles de los empleados de tu empresa porque cualquiera de ellas mañana ya sea porque ya sea porque cada una de ellas puede volverse ya sea porque el desarrollador la vuelve maliciosa ya sea porque tiene una vulnerabilidad ya sea porque la app se vende o ya sea porque la app se roba se puede volver totalmente en contra de vosotros y eso es todo muchas gracias preguntas yo tengo ya una pero vamos espero tenéis preguntas levantados para que os veamos habéis medido la temporalidad de las cuentas de developer o sea quiero decir la cuenta developer se creó hace 7 años por ejemplo el tío palma caduca la de correo la aplicación se sigue usando habéis visto si eso sí claro hasta que mientras que no caduque o sea lo que las apps se mueren cuando cuando caduca la cuenta de developer o cuando la app deja de ser funcional para los sistemas operativos pero mientras tanto y además es que los correos electrónicos es que están totalmente asíncronos ¿sabes cómo extendería la charla yo para el año que viene? ¿os habéis mirado los backends conectados con esas apps? Firebase y ese tipo de cosas que pueden estar enganchados en modo free y que nadie los paga pero siguen free bueno ahí ya surgieron muchas cosas y muchas preguntas porque la gracia la idea de robar cosas por cuentas de correo caducadas es algo que en el mundo del cibercrimen se conoce es como se roba en muchas de las cuentas de Facebook la gente se instala el Facebook en el teléfono iniciando sesión con el correo electrónico y se olvida de que usó un correo electrónico que no es el de Facebook para registrarse porque no usa el correo electrónico entonces esa idea surgió y es verdad que una vez que encuentras a una persona con esto pues toda la infraestructura que hay por detrás pues ya si tienes el correo electrónico que probablemente es con el que se ha dado de alta en todos los servicios de internet las bases de datos etcétera lo puedes recuperar pero como yo soy un chico bueno y mis chicos también no hicimos nada mal preguntas ¿estáis temerosos? ¿no? ninguna madre mía bueno pues yo voy a estar ahí un ratito en el stand de 0x World y luego recordad que tenéis la de Yago la de Tarasco así que tenéis una tarde muy divertida gracias una vez más enhorabuena y hasta otro año muchas gracias Chema una cosa importante la ¿no?